La materia de trabajo en equipo tiene el objetivo de que ellos aprendan a utilizar las herramientas que les da la administración y la contaduría, precisamente porque son alumnos de esa área y que las apliquen en una actividad en equipo, de trabajo en comunidad, ¿verdad? Y es lo que hicieron, ellos eligieron organizar un evento de orientación financiera. ¿A qué tipo de gente va dirigida? Va dirigida a todo público, a toda persona que desee conocer la forma de cómo manejar mejor su dinero. Es importante para que ellos puedan, a la vez que aplicar lo que es la administración, la contaduría, para que sean profesionistas capaces de orientar a cualquier persona, sobre todo en nuestro país, en donde carecemos de la cultura del ahorro, del manejo de tarjetas de crédito, del manejo de inversiones, del manejo de seguros, cuando compramos una casa. Es cultura general.